Tras siete años y un costo que ascendió a 4 mil millones de dólares, la ciudad de Nueva York abrió las puertas de Oculus, la espectacular cubierta para la estación de metro y de trenes suburbanos diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava. El diseño es la última adición a la llamada Zona Cero. Constituye la parte externa de la estación del tren suburbano Pat, que conecta a la ciudad de Nueva York con la zona suburbana del estado de Nueva Jersey, además de que ofrece conexiones con 11 líneas del metro adicionales. Oculus apunta a convertirse en uno de los monumentos que con el tiempo serán icónicos de la ciudad, tanto como la estación Grand Central o el Museo Guggenheim. Si desde fuera Oculus semeja el esqueleto de un ave desplegando las alas para alzar vuelo, un fénix, desde adentro genera la impresión de ser una enorme ballena, a través de cuyas costillas se puede mirar el exterior, en específico la torre del World Trade Center 1. Asimismo, vista del vestíbulo interior, ubicado dos niveles por debajo del piso, se tiene la impresión de estar dentro de una catedral por la altura de los techos. Pese a su evidente majestuosidad, la construcción no estuvo exenta de controversias. Oculus estaba previsto para ser construido en cinco años con un costo de 2.200 millones de dólares. Al final, la construcción de Oculus tomó dos años más de lo planeado y costó casi 2.000 millones de dólares adicionales. La estación atiende a 50.000 pasajeros a la semana, contando tan solo a quienes se mueven desde y hacia Nueva Jersey. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York. NotiMix.